La Procuraduría General de México difundió imágenes del traslado del capo que se perfilaba como candidato para liderar el poderoso cártel de Sinaloa. Damaso López fue detenido el martes durante un procedimiento en Ciudad de México. Según la Agencia de Investigación Criminal, es uno de los principales operadores de trasiego de drogas y generador de violencia en Sinaloa y Baja California Sur. Estados Unidos pide su extradición por delitos contra la salud y lavado de dinero. López habría sido mano derecha del hoy encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán tras apoyarlo en su primera fuga de una prisión de máxima seguridad. Pero después de que arrestaran definitivamente a su jefe, decidió luchar por el control del mayor imperio de las drogas en toda América.